¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente al canal. Ahorita son las 8 de la mañana, bueno, ya casi 8 y media, ya se fue desde acá a mi esposo a trabajar. Entonces ahorita yo lo que voy a hacer es regar mis plantitas, bueno, las semillas, ahí se las muestro, y voy a ayudar a polinizar el cerezo, el cerezo, el ciruelo, pero miren, quería mostrarles, ya puse, miren, estas, así como que para que vean cómo van a ir, siento ya que se ven bonitas, ¿no? ¿Cómo ven? Miren, ahí están, sí me gustan. Les digo a mi esposo que esas, este, quiero así como que clavarlas bien, para ya dejarlas, digamos, siempre, y ya nada más, dependiendo la época, pues decorarlas, ¿no? Ya para no poner la escarcha y eso, digo, lo voy a pensar, ¿no? Pero esa es mi idea, ya nada más ahí le cuelgo las esferitas o cualquier cosa que sea que quiera poner. Entonces miren, vamos allá afuera, déjenme, ay, el solecito, déjenme les vuelto a la cámara. Miren, aquí están mis semillitas, que ahí vienen, ahí vienen, miren, los chícharos, ahí están, las lechugas, ay, acá, ya brotaron muchas también, y me parece que es todo, hasta ahorita lo que ha crecido, pero pues vamos a regarlas, con esto las estoy regando. Diario las rego, a menos de que se vean, este, como que muy húmedas. Sí, miren, los chicharitos y las lechugas fueron, es que rápido crecieron. Todavía me falta, este, comprar, a ver si en estos días voy. Quiero comprar semillas de calabaza y de zanahoria también para plantar. Mira, listo, creo que sí ya no se ve algún otro que esté así como que brotando todavía. Pero sí, miren las lechugas, bastantes. Entonces, este, para preparar las macetitas. Bueno, ya están, ya ven que ya les enseñé que ya están las macetas. Listo, ahora vamos con el ciruelo. Miren, es que tiene muchísimas florecitas. Pero, como veo que no esté, no he visto abejitas ni nada de eso, pues vamos a ayudarle con un cotonete. Miren, entonces lo que hago es meterla así como que en alguna florecita con cuidado. Miren, no sé si se alcanza a ver. Pero bueno, agarrar el polen y miren, ya lo vamos ahí regando en todas las florecitas. Y les estoy mostrando. Con cuidado, obviamente. Y pues esperando que alguna pegue. Son muchas. Pero pues sí, alguna tiene que, ¿no? Que agarrar. Ya. Ahorita ya despertó Isaac. Entonces, ya me voy a poner, ahora sí, a clavar las enredaderas. Ya para que queden listas. Porque si no, ya ven que luego no hago las cosas. O luego ya no se las grabo. Así es que vamos a aprovechar, ahorita que tengo ganas de grabar video. Para lavárselas. Ahorita necesito buscar el martillo porque no sé dónde quedó. Y para estarlas agarrando, voy a usar de estas, creo que se llaman grapas, yo las conozco como grapas. Miren, son de estas cositas, este, con las que agarran los cables, no sé si las han visto. De estas, miren. Déjenme. Nada más que pueda sacarlas, estas. Que traen así el clavito. Entonces, son las que voy a estar utilizando. Es que hace poco compré, igual en Mercado Libre, un, este, paquete que traía de cinco tamaños diferentes. Traía mil piezas. Entonces, pues ya las acomodé aquí. Está desde la más pequeñitita, que es esta, miren, súper chiquita. A la más grandota, que fue la que les acabo de enseñar. Entonces, vamos a buscar el martillo. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete! 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 Pues así va quedando. Ja, ja, ja. Ya me cansé. Ya me quiero bañar. Entonces, pues ahorita la voy a dejar así. Miren, me acomodé las virgenes. Su guía Esa plantita la puso Mi esposo Yo puse esas rosas Ya como de aquí las botellas que teníamos Es que no sé si se acuerdan que las tenía yo ahí Ya las pasé mejor para acá Miren Siento que quedaron muy bien Digo el niño no No las agarra Es lo bueno Y así quedó Todo arriba Ya sabía soy yo Aquí a mi angelita también le puse Estas plantitas las quiero pasar para acá Pero pues ya necesito limpiar bien ahí Igual acá están las demás Me gustó, me gustó mucho La puerta pues la vamos a pintar Pero le decía yo a mi esposo No sé todavía si pedir más de estas Y ponerle una como cortinita Por la parte de afuera Ahí en la puerta No sé qué tal se vea Pero bueno siento que se ve muy bonito Me gustó mucho Mucho, mucho me gustó Cómo se ve Miren Aquí Les digo Aquí en la columna Le puse esas series de rosas Esperen Ay caramba Es que como estaba yo borriendo el polvo y eso Miren Esa pues es natural Le puse estas series de rosas Son de pilas Pero pues no las voy a aprender Y siento que se ve muy bonito ¿No? Yo digo Igual a esa virgen Le puse Su guía Su guía Acá falta Que igual No sé si pedir de estas O ocupar O ocupar La El rollito De las hojas chiquitas Que les enseñé Puede ser Que las ponga mejor Y miren De este lado Igual tiene sus Ya me falta Recomodar todo eso Pero bueno Aquí en el área de Isaac Ya está Ya pasé Como vieron El sillón para acá Ya se va ahí Acá Bueno ahorita le puse Sus juguetes Pero en realidad Lo que vamos a hacer Es pasar este Reposé O como se llama Si no Acá Y allá arriba en el cuarto Tengo otro Creo que se lo han visto Uno verde Todos los dos van a ir ahí Para que tenga aquí espacio Y el niño Para entrar Y espero ya poder hacerle Este cuarto Pues su cuarto como de juegos Si no Le voy a acomodar Aquí abajo de la mesa Que ya no tenemos Más que un desastre Este Sus juguetes Y ya que los vaya sacando Total siempre están aquí Regados en la alfombra Si o no Verdad Te encanta retener Los regados en la alfombra Vean Nada más yo Me pinto la alfombra Pero bueno No importa Y ya Igual Espero este fin de semana Podamos comprar la tela Para los sillones Yo quiero algo así Como esta Más o menos Pero en color gris Y en color rosa Clarito Así como la de las rosas De aquí de la columna Que puse Este para los cojines Pero aún estamos viendo Ay ya perdón Les decía Pero aún estamos viendo Es que le digo a mi esposo Me gustaría Así rosita clarito O azul muy clarito Él dice que rosa está bien Entonces vamos a ver Si encontramos Tela A lo mejor vamos a aparecer Este fin de semana No lo sé Si si pues ya venga Aquí les voy a mostrar Pero les digo Si siento que si Me gustó Ay creo que ya ni les mostré La chimenea ¿No? Le puse también ahí Y arriba Y ya nada más puse Ese dibujo Que es este De mi esposo y mío Que nos lo hicieron Ya tiene un montón de años Ese cuadro Y Pues sí Nada más Tenemos este Planeado hacerle Varios arreglitos a la casa La casa Bueno Alguna vez me preguntaban Si era mía La casa no es mía La casa la rentamos Pero pues Estamos aquí viviendo Entonces Hay que hacerle Algunos arreglitos Que le hagan falta Por ejemplo La queremos pintar Nada más de la fachada Y de aquí afuera Entonces Igual este En cuanto podamos Pues le vamos a comprar La pintura Porque todavía Igual no sabemos De qué color Este Pero les digo Son varias cositas Que queremos hacer Y después ya les estare mostrando Igual ya les mostré Este avance Con la decoración Todavía no termino Ya ven que todavía Tengo un tiradero Pero Pues ya voy poco a poquito ¿Cómo voy pudiendo? Porque Ya ven que Está bastante grande Y me canso Pero bueno Ven a despedirte Corre mi amor Bien Voy a traer su pijamita De La misma del video pasado Pero es que Apenas ahorita Nos vamos a ir a bañar Por eso ya también Dejé Este La decoración Y eso Porque aparte Ahorita que llegue mi esposo Vamos a ir por su leche De mi bebé Bien Ven a despedirte amor Te voy a cargar Despídate Diles Adiós Gracias por estar aquí Besitos Ojitos Diles Adiós Denle like Denle like El dedito El dedito mi amor Eso Oye Pero ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Mhm? Isaac No ¿No? ¿Te llamas, no? S D ¿Cómo te llamas? Diles a ellos ¿Cómo te llamas? Porque no saben Bien ¿Cómo te llamas? S Isaac No D Isaac No Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Dos? Sí A ver, diles las vocales ¿Mhm? Las vocales A A E I ¿Cuál sigue? U ¿Y luego? U U Muy bien Ahora el recetario A A B E C D E F G H I J ¿Cuál sigue? K K L M N O P P Q R R R S S T ¿Cuál sigue? U U V W U X Y Y Z Ahora cuenta Cuenta Uno Uno Dos Ajá ¿Cuál sigue? Tres Cuatro Dos Cinco Seis 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 Siete Eh Siete Siete ¿Luego consigue? Ocho Nueve Diez Bravo Mi amor Adiós Nos vemos Adiós Siete Siete